¡Ah! ¡Le cantaste a la señora Pecheca! No fue necesario. ¿Dónde está Nicolás? Acá. Acá, acá. ¿Sí? Ya. ¿Ah? Sí, debo reconocer que tiene su ritmo esta canción, ah. Sube a mi taxi churro y no me aburro, no me aburro. Sube a mi taxi churro. No, no es que, no es que me guste esa canción. No te preocupes, a todos nos gusta. ¡Sube! ¡Taxi churro! ¡Taxi churro! ¡Taxi churro! ¡Taxi churro! ¡Taxi churro! ¡Taxi churro! Hola, hola, Arianna. ¿Sabés cuánto que están aquí? ¿Por qué no me avisaron? ¡Qué vergüenza! Esa canción es una basura, pero es un poco pegajosa. Ahora estoy rojono. Sí. Bueno, los dejamos solos. Gracias. Gracias. Y así empieza algo que puede ser muy bonito. Ay, se siente algo especial en el ambiente. ¿Tú qué piensas, Giro? Nada. Giro no pensando nada. Ay, qué poco romántico eres. ¡Claro! Giro no romántico, no amoroso. ¿Por qué? ¡Porque Giro! ¡Mantequilla! ¡No puedes seguir mal eso por eso! ¡Giro no mantequilla! ¡Pasta de llenarios! ¡Pasta de llenarios! ¿Francesca? Sergio, ¿ocupado? No, no, no. Solo estaba meditando. Cuéntame. ¿Cómo sigue Nicolás? De él quería hablarte. Que todavía sigue viviendo chicas imaginarias. Entonces, en ese caso, salgo para allá. Voy a tu casa en este instante. Y le inyecto un cóctel de mi invención y lo mantenemos dopado por dos meses. ¿Te parece? Y de paso me saco de encima este mocoso, este insoportable. Ojalá pudiera hacer lo mismo con su padre. Salgo para allá en este instante. No es necesario. La chica imaginaria no era imaginaria. Ariana Romero está aquí en mi casa. Y es encantadora. Muy preparada. Dicen que canta bonito, aunque no me consta. Y tiene el pelo rojo, aunque me lo negaste. Y le queda muy bien. Lo que pasa es que la última vez que la vi lo tenía castaño. Y además nunca me llamó para decirme que sí se había reunido con Nicolás. Bueno, lo importante es que tu nieto ya no sufre de alucinaciones. ¿Con quién hablas? Con Sergio. ¡Ay! ¿Sarget? ¿Y mi selfie? Más tarde. Lo que pasa es que tengo la inauguración de un festival de cine miserabilista latinoamericano. ¿Quieres ir? ¿Cine miserabilista latinoamericano? ¡Ah, no! Eso me suena como que hay un montón de actores horribles interpretando escenas deprimentes. No me provoca. No, gracias. Bueno, pero esas son las películas que triunfan en Europa. Bueno, en todo caso, me parece que estás hablando con Francesca. Sí, te la paso. Bye. Y yo que me quejaba de las impertinencias de Montserrat. ¡Oh! ¡Sergio! ¿Tú también quieres un selfie? No. Bueno, algún día si se puede. Sergio, ¿por qué no me contaste que la psicóloga de Nicolás es hija de Alonso Romero? Porque me imaginé que Francesca Maldina investigaría a la psicóloga que recomiende para su nieto. No te preocupes, Francesca. Nicolás está en muy, 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 muy buenas manos. Bien. ¿Alonso Romero? El único Alonso Romero que existe. ¿Quieres conocerla? Es igualito a su mamá. Hay gente que dice que se parece a su tío. ¿Al chico del taxi churro? ¿Puedes creerlo? No. No se parecen, ¿no? Bueno, nada. Nada que ver. ¡Pasa! ¡Qué lindo! ¡Hola! Hola. Yo soy la mamá de Nico. Hola, ¿qué tal? Soy Ariana. ¡Ay, qué linda! ¡No! ¿Te está fixando? ¡No! Ok, avísame si te comienza a faltar el aire, ya. Me hace como una seña. Ok. ¡Ya! ¡Ya está la seña! ¡Mamá, listo! ¡Basta! ¡Ya está! Bueno, yo me quedo mucho más tranquila y te dejo con mi bebé. Ok. Está acompañando la puerta, mamá. Sí, esa fue mi mamá. ¡Qué linda tu mamá! Sí, es muy linda. Y bien fuerte. Es que hace ejercicio todo el día. ¿Y tu papá? ¡Mi papá! ¡Ja! ¿Quieres conocer a mi papá? Claro. ¿Estás segura? Sí, sí. Te lo enseño. Mira. Ese es mi papá. ¿Anima fiestas infantiles? No. Pero se comporta como un verdadero niño. La verdad es que ni mi papá ni mi mamá han sido los padres que me hubiera gustado tener. ¿Me entendés? Supongo que tu figura materna fue tu abuela. No, te equivocas. Mi figura materna y mi figura paterna son la misma persona. Peter. Peter. ¡Señor Peter! ¡Monserrat! ¿Cómo está? Nelly Francesca. Hola, señor Peter. ¿Ahí está el platonito? Sí. Ay, a ver. A ver, a ver. ¡Ay, bebé! ¡Bebé, qué lindo! Es igualito a su papá. Sí, con algo de suerte ha sacado el cerebro de la señora Viviana. ¿Y por la casa cómo están? Ah, la mayoría bien. ¿Y cómo es eso? Bueno, la señora Isabela está feliz con el señor Sergio, que además de churro es un genio. Y el joven Nicolás no estaba loco. La chica que veía por todos lados sí existe. Es su psicóloga y está ahorita hablando con él en su cuarto. ¿El joven Nicolás con una nueva ilusión? No lo sabía. Y bueno, yo cometí el error de decirle a Giro Mantequilla y mire. ¡Giro! ¡Giro no Mantequilla! ¡Bate al aire! Perdí a mi fan incondicional. Bueno, tú sabes que Giro siempre ha sentido algo especial por ti. Y si tú sigues despreciándolo, él va a mirar para otro lado. Eso mismo me dijo don Alejo. ¡Alejo! ¡Ese enano debe parar atornillado! ¡Y mañana tarde y noche! ¡Ah, no, no, no! No, lo que había entre doña Francesca y don Alejo ya fue. Sí. No sé bien qué pasó, pero se parece que se pelearon y la señora Francesca lo botó. ¡Como un perro! Parece que tiene que ver con una deuda, algo así. Porque me mandó a la casa de don Alejo a darle 300 soles. ¿Quiere decir que... que ya no tiene nada que ver con... con el pitufo ese reciclado? ¡Experto!!